¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te cuento todo lo que tenés que saber del nuevo Mesa Buggy Mark 7. Desde que salió al mercado el nuevo Mesa Buggy Mark 7, no paran de consultarme qué opino al respecto, cómo suena, vale la pena comprarlo, no vale la pena, qué tiene de tan especial, por qué no hubo un Mark 6, bueno eso no lo vamos a discutir en ese vídeo, podés mirar cientos de otros vídeos que hay online donde te dicen todas las teorías conspiranoicas o de cualquier estilo de por qué no hubo un Mark 6. En este vídeo nos vamos a enfocar específicamente en si te conviene o no comprar un Mark 7, qué tiene a favor, qué tiene en contra, todo lo vas a ver en detalle en este vídeo. En primer lugar y lo más importante que para muchos suele determinar si comprar o no un amplificador, es peso, tamaño y cuánto cuesta. Cuando hablamos del cuánto cuesta, bueno Mesa Buggy ya hace unos años, digamos 3, 4, por ahí 5 años, que decidió empezar a subir los precios de manera medio astronómica. En el caso del Mesa Buggy Mark 7 estamos hablando de 3.500 dólares el cabezal y 3.800 dólares el combo 1x12. Suena bastante y es bastante, porque recordá que por estos precios podés conseguir casi cualquiera de los amplificadores de boutique más importantes del mercado. Cuando KSR, Bogner, Friedman y todas las demás marcas súper conocidas que no son tan fáciles de conseguir, bueno, cuestan ese mismo dinero o un poquito más. Así que si me preguntas a mí, no está muy justificado el precio que tiene Mesa Buggy hoy en día en muchos de sus equipos, incluso algunos que no actualizan por ahí desde el 2010. Casos típicos en los cuales no te conviene comprar un Mark 7 serían, por ejemplo, ya tenés un Mark 5. El Mark 5, como ya sabés, es una colección, también un grandes éxitos de la línea Mark de Mesa Buggy. Entonces, si ya tenés un Mark 5, realmente venderlo, poner plata encima para comprar un Mark 7, realmente no justifica la mejora de audio que vas a tener, porque el Mark 7 realmente suena mejor, no justifica la cantidad de plata que vas a tener que poner encima de tu Mark 5. Ahora, si te sobra la plata y querés tener los dos, nadie te lo puede negar, así lo ibas a ser feliz. Pero bueno, la relación costo-beneficio no termina siendo la mejor. Ahora, obviamente, el Mark 7 trae mejoras tecnológicas y varias características adicionales que el Mark 5 no trae, con lo cual, si necesitas estas funciones, bueno, te conviene hacer el cambio. Otros ejemplos serían si tenés un Mark 2C Plus. Primero tenés muchísima suerte si tenés un Mark 2C Plus 100% original, y en tal caso, ¿para qué querés un amplificador como el Mark 5 o el Mark 7 que tienen modo Mark 2C Plus? Si ya tenés el original, no lo necesitas. Caso también similar sería el del Mark 4. Si tenés la suerte de tener un Mark 4, que es más fácil de conseguir y más económico que un Mark 2C Plus, el modo Mark 4 del Mark 7, que suena muy bien, igual con el Mark 5, suena muy bien, pero no son un Mark 4. En el Mark 4 podés combinar válvulas, tienen un sonido tan característico los Mark 4, que es casi imposible de reproducir con estos modos, que insisto, suenan muy bien, especialmente en el Mark 7. ¿Qué pasa si tenés un Mark 1 o un Mark 3? Realmente nadie quiere tener un Mark 1 o un Mark 3, así que si lo tenés, vendelo, salgo que seas coleccionista y los quieras guardar, pero si no, vendelo y pasate un Mark 7 que vas a estar realmente mucho, pero mucho mejor. Así que básicamente esos son los casos en los cuales tendrías que comprar o no comprar un Mark 7 de mesa Wii. Ahora, hay muchas cosas interesantes que tenés que tener en cuenta sobre este equipo y para ello nos vamos a enfocar en el panel delantero y panel trasero. Así que dejame que te comparto pantalla y vemos todo bien puntillosamente en detalle. Muy bien, ahora que te estoy compartiendo pantalla vamos a concentrarnos en el panel frontal directamente de este hermoso Mark 7. Vamos a empezar, obviamente tenés la entrada, igual que en el Mark 5, ahí tenés el canal 1 con su selector de modos, arriba que tenés Clean, Fat y Crunch, no vas a tener diferencia con un Mark 5, los modos suenan mejores que en el Mark 5, ya te voy a explicar bien por qué, pero en principio es lo mismo, tenés el selector para activar o desactivar el EQ, el selector de multiwatt, sí, 90, 45 o 25 watts, lo cual resulta súper útil, pero nada del otro mundo. Pasamos al canal 2 y tenés más o menos un poco más de lo mismo, pero con modos diferentes, un poco más de lo mismo, literalmente más de lo mismo, sí, pero con modos diferentes. Vas a tener en este caso Fat, que es igual, vas a tener un Crunch, que es igual, pero vas a tener el Mark 7, el Mark 7 busca hacer una combinación entre el sonido clásico Mark, ponerle un Mark 4, y un Rectifier. Por si a alguien le gusta o le llega a resultar interesante o útil, yo qué sé, a mí me resulta súper inútil, ¿cómo lo piensan? Hay mucha gente que suele grabar, o que solía grabar, que grabaron discos súper reconocidos, mezclando estos dos amplificadores, pero claro, lo que hacían es te grababan, de un lado un Mark 4, por ejemplo, o un Mark 2C Plus, y del otro lado un Rectifier, entonces eso te sonaba como una pared de amplificadores que estaba buenísima. Esto, si combinás los dos sonidos y salen por el mismo lugar, no te genera el mismo efecto, así que realmente es una buena idea a media, después el resto es exactamente todo lo mismo, y pasemos al canal 3, que por ahí es para el que muchos va a ser el más interesante, porque tiene las distorsiones más aguerridas, vas a tener como algo nuevo, un modo, el de arriba de todo, que es el Mark 2B, innecesario, porque nadie quiere un Mark 2B, el que quiera un Mark 2, quiere el Mark 2C Plus, o el Plus Plus, así que es el más modificado, nadie quiere un Mark 2B, así que simplemente agregaron este modo, para tener un modo diferente, que no esté en el Mark 5, pero no es algo muy útil realmente, después obviamente tenés el Mark 2C Plus, que suena espectacular, y el Mark 4, que también suena espectacular, ya te dije, no es el original, pero suenan espectaculares, seguimos hacia la derecha, tenés los controles de Reverb independientes, por cada canal, el clásico, super clásico, ultra clásico, ecualizador de 5 bandas, que es un Post y Q, después de toda la distorsión, va este ecualizador, espectacular, y los selectores por cada canal, donde elegís, si querés que esté activado, el Reverb, el Loop de Efectos, etcétera, 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 bueno, obviamente Power Steinbub, lo clásico, vamos al panel trasero, que es donde realmente, pasa lo más importante, y esto me interesa, así que lo veas, porque va a definir, si vas a comprar, o no un Mark 7, en muchos aspectos, mira el panel trasero, lo más importante para mí, es este transformador, mira el tamaño del transformador, por ahí no te das cuenta, pero cuando lo tenés, en vivo y en directo, si estás enfrente, de un Mark 7, o un JP2C, vas a encontrar, que el transformador, es muy similar, entre el JP2C, que es el de Petrucci, y el Mark 7, un transformador, mucho más grande, que el que tiene el Mark 5, y como la gente, que sabe de amplificadores, valvulares, sabe, y entiende, el tamaño, muchas veces, y la calidad, del transformador de potencia, es en gran medida, algo que define, la característica tonal, del amplificador, así que, este Mark 7, suena principalmente mejor, el Mark 2C Plus, y el Mark 4, esos modos, incluso también el Clean, el Clean normal, el FAT también, suenan mejor que en el Mark 5, ¿por qué? por este transformador, que le pusieron, que es espectacular, que si no es el mismo, que tiene el JP2C, es muy similar, a mí me da la impresión, que son casi iguales, por ahí tienen alguna diferencia, no lo sé, pero bueno, ¿qué tenés después? obviamente, el Cap Clone, que no lo vas a encontrar, en el Mark 5, y que es espectacular, tenés 8 cajas diferentes, que podés asignar, o presetear, por cada canal, así que, una gran versatilidad, tenés el indicador de clipping, vas a tener, los potes de señal, la salida directa, vas a tener, la salida para auriculares, lo clásico, que tenés en el Cap Clone, más completo de Mesa Buggy, así que, un espectáculo, tenés salida directa, obviamente, con cable XLR, tenés una entrada USB, para poder, transmitir entre la, entre una aplicación, y, o entre la computadora, digamos, y el cabezal, o el combo, el que tengas, los diferentes impulsos, así que, la verdad, es súper útil, un selector de Ground Lift, sí, para levantar la tierra, por si, cuando estás microfoneando, utilizando el Cap Clone, todas las conexiones, te aparece algún Ground Loop, con esto, lo solucionas, así que, súper, pero súper útil, tenés un Cap Clone, full, integrado a este amplificador, es espectacular, realmente, sí, es espectacular, te ahorra tener que comprar, un Captor X, por ejemplo, aparte, para que te des una idea, y obviamente, tenés todos los conectores, para cajas, y para el Loop de Efectos, lo cual es un clásico, de mesa buggy, te da muchísima versatilidad, alta calidad, especialmente en el Loop de Efectos, tenés, obvio, en estos últimos equipos, igual que en el JP2C, integración MIDI completa, lo cual es espectacular, porque ahorrás espacio, en el cabezal, no tenés tantos conectores, para switchar canales, vía MIDI, acá simplemente vas, con un cable MIDI, y se acabó la historia, y tenés toda la parte, que te permite seleccionar, ahí podés ver, el canal MIDI, que vas a estar usando, programar, etcétera, y tenés un selector, por si le querés cambiar, las válvulas al equipo, viste, los MESA tienen, un Fixed Bias, el Bias es fijo, entonces vienen con 6L6, y el selector, debe estar en 6L6, ahora vos le podés poner, el E34, en tal caso, moves ese switch, para arriba, y el Bias se te acomoda, para que el amplificador, funcione con el E34, sin necesidad, de que lo mandes al técnico, ni nada, por el estilo, así que es muy importante, que tengas en cuenta esto, factores, que son para mí, muy especiales, en que hacen, que el Mark 7 suene mejor, por ejemplo, que el Mark 5, que sería otra colección, de los sonidos, de la línea Mark, de MESA, Uy, bueno, principalmente, ese super transformador, que te estoy mostrando, ahí en pantalla, eso es, clave al sonido, clave, en que el Mark 4, y el Mark 2C Plus, y el Clean, y el Crunch, del Mark 7, suenen mejor, que esos mismos modos, en el Mark 5, por eso que te digo, si no tenés, ningún Mark, y querés pasarte a uno, el Mark 7, es un buen punto de entrada, si vienes en el más caro, o si vienes más caro, que el Mark 5, realmente, suena mejor, y te conviene, y el otro punto, muy a favor, es el Cap Clone Full, que tenés, con todas las entradas, salidas, ocho cajas diferentes, o ocho impulsos diferentes, por cada canal, eso te da una versatilidad, espectacular, para grabar, derecho por línea, tocar en vivo, sin tener que usar, micrófonos, para tu caja, la verdad, es increíble, así que con eso, te das una idea básica, de qué es lo que hace, que el Mark 7, sea realmente, mucho mejor, que todos los otros equipos, que pretenden hacer, una colección, de sonidos de la línea Mark, de Mesa Buggy, espero que este video, te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre, nos puedes dejar, un super gracias, y de esta forma, le estás dando, una gran ayuda a este canal, también recordá, dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal, de YouTube, si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones, con la campanita, como siempre te digo, no tengo mucho más, que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel, de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto, en más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!